Esta rola es Paluri, Palurier Dice Yo sé que a veces tengo que hacerme el fuerte con las cosas que pasan Y sé que nada te cae del cielo y la vida no es contra Así la llevo yo, altas y bajas o así es el rollo Así creció el morrillo, ahora tengo el motivo por la cual yo lucho y vivo Ay Chile, nadie sabe que es lo que pasa uno cuando llenes de abajo Pero siempre se obtiene lo merecido por la que yo vivo Dios protégame y cuídame de tanta envidia Que sé que mañana estaré mejor, llegará mi día Prendo un brón de marihuana mientras estoy en la llantera La vida no ha sido fácil, perra y feria en la caetera Gracias a mis jefitos por los consejos que me han dado Yo nunca me he doblado, le voy chingando desde abajo Un buen trabajo, una familia que amo con el alma Y es por lo que tanto lucho, por lo que siempre ando al alba Yo sé que a veces tengo que hacerme el fuerte con las cosas que pasan Y sé que nada te cae del cielo y la vida no es contra Así la llevo yo, altas y bajas o así es el rollo Así creció el morrillo, ahora tengo el motivo por la cual yo lucho y vivo Apá, gracias por todo lo que tú me has enseñado Por saber que ser chingón es fruto de lo que me has dado Aparte de tu sangre, tengo el donde seré el mejor De caída espero como en mis partidos terminan en gol Siempre cargo mi sonrisa, nunca faltará en mi rostro Porque nadie sabe todo lo que pasamos nosotros Ahí vamos, echándole ganas en el proceso Y abajito mañana en lo alto, acuérdese de eso Y un saludo para la familia Boborquez Para doña Agüera, que la quieren mucho Para la gente de Mesa, Arizona Para Alcibo, porque es su hermana Y para Oscar que lo quiere mucho Recordando su infancia Con su hermano que quedará en su memoria Y por último, para sus queridos padres Que siguen pa' delante por ellos Yo sé, que a veces tengo que hacerme el fuerte Con las cosas que pasan Y sé, que nada te cae del cielo Y la vida no es contra Así la llevo yo Alta si yo acaso así es en rollo Así creció el morrillo Ahora tengo el motivo por la cual yo lucho y vivo Así la llevo yo Alta si yo acaso así es en rollo Así creció el morrillo Ahora tengo el motivo por la cual yo lucho y vivo Pues ahí quedo Pa' el Uriel Pa' toda su familia El macabélico ¡Suscríbete al canal!